Saludos, gracias por estar ya en la matriz de alternativas económicas. Aquí vas a poder rellenar el documento. Es muy sencillo, muy simple. Tienes que aportar simplemente aquella idea de mejora frente a la situación de crisis, tanto en el corto como en el medio como en el largo plazo. Y para ello hemos diseñado esta matriz de alternativas económicas. La matriz es muy simple. Tiene una fila donde están las personas trabajadoras y con las personas trabajadoras están las medidas a adoptar a nivel particular. Y después están las medidas a adoptar a nivel general. Entonces, bueno, pues tú tendrás un casillero un poquito más abajo donde podrás poner las ideas, sugerencias que a ti se te ocurran dar a las personas trabajadoras que ellas puedan hacer a nivel particular o a nivel general. ¿Qué ideas pueden hacer las personas trabajadoras a nivel particular o a nivel general? Y después sigue bajando la ficha y nos encontraremos con otro bloque, con el bloque de las personas empresarias. Y ahí podrás aportar las ideas también a nivel particular y a nivel general. Tendrás una casilla específica para las medidas a nivel particular y una casilla específica para las medidas a nivel general. Y lo he dicho anteriormente, las medidas que puedas adoptar serán a corto, medio y largo plazo, como tú estimes oportuno. Y por último tendremos al Estado. El Estado, ¿qué sugerencias darías tú a nivel particular a las personas que están en el Estado, a nivel particular y a nivel general? Tanto en el corto, medio y largo plazo. Y por último nos quedarían contestar dos únicas preguntas, concretamente sobre el tema del sexo, nos lo piden para el tema de la encuesta, y la ciudad de residencia. Esas dos son las únicas casillas obligatorias. El resto puedes poner lo que estimes oportuno más o menos. Te agradezco mucho tu aportación. También hemos dejado previamente una casilla de observaciones para que ahí expongas lo que tú quieras. Que sepas que concretamente esta ficha es una ficha anónima. Rellena lo que tú estimes oportuno y que sepas que siempre será anónima. Muchas gracias por tu aportación y esperamos recoger todas esas ideas, todas esas alternativas que hay, estructurarlas con esta matriz y después poder presentarlas a las autoridades competentes y también la pondremos en el blog. Lo pasaremos a nivel regional, a nivel estatal, a nivel europeo y a nivel internacional. Muchas gracias por tu colaboración, por tu dedicación, por tu esfuerzo a este proyecto. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!